Tenemos el gusto, placer enorme de presentar a una de las grandes voces que tiene el sur del Ecuador. Tenemos a uno de los grandes, primera vez en este bonito complejo, ¿cierto? ¿Dónde está el grupo más alegre de la noche? Señoras y señores, el incondicionable, el Ojanito. Juega, ¿dónde está la parejita más alegre? Levantamos el zapatito arriba. Para los que se conocieron en un baile, para ellos esta canción, al son del Ojanito, ¡vamos! Los que son mis amigos en Facebook, TikTok y los que aún no lo son, ¡bienvenidos, sí! ¡Epa! ¿Por qué? ¿Por qué nos conocimos? ¿Por qué? ¿Por qué me equivoqué? ¿Será que locos compartimos los dos la misma ilusión? Qué loco corazón, sufrir por un amor, hoy te toca llorar, llorar por tu error. Qué loco corazón, sufrir por un amor, hoy te toca llorar, llorar por tu error. Yo quiero ver a esa parejita más alegre, a ver, ¡vamos! ¿Dónde? Los que se van a llevar la memoria de los Ojanitos, ¡sí! ¡Epa! ¡Sabroso! ¿En dónde está el grupito más alegre? ¿Aquí? A ver, vénganse para acá, pero venga, 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 venga para acá, ese grupito, venga. Venga, vamos, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. ¡Salud, salud! Pero a ver, vamos a bailar, ¿sí? ¡Aquí! ¡Venga ese pasito, mi gente! Los que tienen un amor lejos de aquí, lejos de Ecuador, así en Nueva York, por ejemplo, para que lo disfruten, nuestros amigos los migrantes, con cariño los Ojanitos. ¡Venga ese grupito y acá también bienvenidos, ahora! Medio cuerpo va conmigo, el corazón en mi Ecuador, solamente pies y manos, lo que andé necesita, se rompieron nuestros planes, quizá de estos es mi hogar. Medio cuerpo va conmigo, el corazón en mi Ecuador, solamente pies y manos, lo que andé necesita, se rompieron nuestros planes, quizá de estos es mi hogar. Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos, es la mitad, la mitad de mi vida, que se queda. Con la bendición de Dios, hoy me toca partir, y sé que por ti lo lograré, mi amor, por nuestros hijos. Con cariño los Ojanitos, venga, en amable María, por supuesto, suénalo. ¡Venga, en amable María, por supuesto, suénalo. ¡Venga, en amable María, por supuesto, suénalo! Y mi gente, vamos. Venga, en. Sí, solo por los mazaleles, vamos, entramos. Los escucho bien fuerte Yo no quiero agua Yo no quiero agua Venga vamos, aún así El éxito 2023 Como me duele el corazón Cuando me acuerdo de ti Como me duele el corazón Cuando me acuerdo de ti Vuelve, vuelve mi amor Para amarte hasta el fin Vuelve, vuelve mi amor Para amarte hasta el fin Yo soy Lojanito El incondicional del jugador Con sabor Yo no puedo olvidar Mi amor que ya se fue Yo no puedo olvidar Mi amor que ya se fue Como quisiera saber Si algún día volverá Como quisiera saber Si algún día volverá Dos, dos, dos Sí Para allá Para acá A ver vamos arriba De esa mano Venga Al son de Lojanito Vemos Sí Acá Muy bien Para que lo disfrute Loja, lojita Por donde quiera que voy Y llevo en mi corazón Mi bella provincia Ya me voy dejando A ti mi cariñito A ti mi amorcito Adiós, adiós mejor Ya me voy dejando A ti mi cariñito A ti mi amorcito Adiós, adiós mejor Pasarán los años Pasarán los meses Pero a tu cariño Yo no te olvidaré Pasarán los años Pasarán los meses Pero a tu cariño Yo no te olvidaré Y así nos vamos Sonando Ecuador Eh, eh, eh Oiga, ¿y dónde está la vueltita? La salen de pa' La vueltita La vueltita Go ¿Dónde, dónde? Vamos a ver Que viva Amable María Sí Con cariño Y ojanito Oiga, ¿dónde está el grupito Más alegre? Levantamos esa manito Arriba y cantamos El grupito que mejor canta Señora Ay, cuando vengo Nomás vengo Ay, ya sabrás Para que vengo Ay, ya sabrás Para que vengo Ay, ya sabrás Para que vengo Ay, ya sabrás Que vengo Ay, eso me quieres quitar Ay, eso me quieres quitar Ay, tú y ella Yo quiero ver Quién se va a llevar A la memoria De los venidos Vamos a ver Solo lo más alegre Es en el fondo Arriba esa mano Arriba esa mano Arriba esa mano Arriba esa mano Esto es para que me recuerde Amable María Lo vas alegre Eh, eh Eh, eh Trago no quiero tomar Trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Un exquisito quiero Un exquisito quiero Trago no quiero tomar Trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Un exquisito quiero yo Un exquisito quiero yo Esa vueltina San Bronco Oiga, yo pregunto ¿Dónde están las mujeres? Alegras, eso Levante esa manita Arriba Papá, yo no quiero Un exquisito no quiero Un exquisito no quiero Un exquisito quiero yo Un exquisito quiero yo Esa pinta lojana Y nos vamos Muchas gracias